Yo me esforcé mucho, debo ganar mucho. Los burros de carga serían multimillonarios. El socialismo es algo que te pone un revólver en la cabeza para que hagas lo que ellos quieren que tú hagas. Está Corea del Norte a oscuras y Corea del Sur brillante, brillante, con luces. Progreso económico, oscuridad económica. Políticos son listos porque ellos saben que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Cuando las personas votan por socialismo, Angelo, ¿tú crees que esas personas entienden lo que están votando? ¿O simplemente dejan de endulzar el oído y no entienden cómo les afecta esas políticas económicas? Es una pregunta muy válida. Al momento de grabar este video, Javier Milei acaba de ganar las elecciones presidenciales en la Argentina. Y Javier Milei es un liberal libertario. Es decir, él es alguien promercado. Él es alguien que defiende las libertades económicas, defiende el desarrollo individual de las personas, el respeto de su proyecto de vida, el respeto de la propiedad privada. Sobre todo defiende todas las instituciones que permiten que la propiedad privada y que los individuos ejerciendo nuestras libertades económicas podamos generar toda la prosperidad que ha ocurrido en Occidente en los últimos 200 años. Entonces, Javier Milei es el primer presidente electo que tiene esa configuración ideológica, ser un liberal en términos económicos. Nunca nadie más en la historia. ¿Y por qué lo menciono? Porque es mucho más frecuente que sea el espectro opuesto de la política los que finalmente terminen ganando las elecciones. Me refiero, por ejemplo, a la gente de izquierda, pero que puede ser una izquierda moderada o que puede ser una izquierda radical. En términos generales, las políticas de izquierda son muy fáciles de vender porque ellas apelan al altruismo, apelan al bien común, al bien general, apelan a ayudar al prójimo, apelan a no ser egoístas, apelan a redistribuir la riqueza para que todos tengamos un estándar de calidad de vida bueno. Y diciéndolo así, yo lo escucho de buenas a primeras. Me lo dicen así como yo te lo acabo de decir y está muy bien. ¿Dónde firmo? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es el objetivo. El problema es la manera en la que se quiere llegar a ese objetivo. Entonces, ahí es cuando uno ya entra en los detalles, en el día a día, en la práctica, cómo se intenta llegar a unos determinados objetivos y cómo esa operativa, ese detalle, se convierte en algo perverso. Que al final lo que busca es tener poder sobre los ciudadanos, subyugarlos, victimizarlos y convertirlos en algo que sirva al statu quo o que sirva a los políticos que en ese momento tienen el poder. Si uno va a los principios básicos del socialismo, por ejemplo, una de las claves del socialismo es que ellos hablan del valor subjetivo. ¿El valor subjetivo qué es? Yo trabajo tanto, merezco tanto. Subjetivo. Entonces tú dices, no, yo me esforcé mucho, debo ganar mucho. Si esto fuera así, los burros de carga serían multimillonarios, o los leñadores, o los mineros, o los trabajadores de la construcción. Los que más esfuerzo físico hacen, los que más sudan, serían multimillonarios. ¿Qué es lo que nos muestran a nosotros el libre mercado? Los que mayor valor aportan son los que más dinero ganan. Ya no depende de que tú te esfuerces, ya depende de que con tu esfuerzo, qué tan efectivo eres para solucionar los problemas de tus clientes, o de hacerles la vida más fácil, o de hacerlos reír, o qué tan bueno eres para entretenerlos. Voy a poner un ejemplo personal. Yo creo que yo tengo una experiencia, yo tengo un conocimiento. Me he quebrado, nací pobre, he hecho plata. Tengo una experiencia que a mí se me hace atractiva. Y yo hago muchos videos que los ven mil personas. Y son videos que tienen un esfuerzo, ¿no? Se sienta, los graba, después hay alguien que los edita, se gasta dinero en ellos, y al final los ven mil personas. Y después llega un chaval de 20 años, nunca ha hecho nada, nunca ha estudiado nada, nunca ha producido nada. Está en la habitación de su mamita, le acabaron de atender la camita, con una luz de neón detrás. Y hace un video hablando de lo mismo, y tiene un millón de vistas. ¿De quién es la culpa de eso? Yo podría decir, es injusto porque el valor subjetivo de mi trabajo, es muy superior al de ese chaval, que está hablando de algo que no sabe, no tiene la experiencia, nunca lo ha vivido. Pero la gente lo está recompensando mucho más, de lo que me está recompensando a mí. ¿Yo cómo hago para que esa gente, en lugar de recompensarlo a él, me recompense a mí? ¿Les pongo un revólver en la cabeza? El socialismo es eso. El socialismo es algo que te pone un revólver en la cabeza, para que hagas lo que ellos quieren que tú hagas, apelando al valor subjetivo de las cosas. Otro ejemplo, yo recuerdo un amigo que iba a vender su auto, y él cuando lo compró, él lo tuneó, él le puso unas pegatinas, unas ruedas, de esas que se llaman llantabalón, ruedas anchas, y le puso un buen equipo de sonido, a su gusto todo. Cuando lo fue a vender, el comprador le dijo, te pago tanto. Dijo, no, pero tiene ruedas de llantas anchas, tiene equipo de sonido. Y él le dijo, quitémosle todo eso. ¿Por qué? Porque para el que va a comprar, eso que mi amigo le había colocado, a su gusto, no tiene valor. No le importa. Es el valor subjetivo del trabajo. Ese es el caballito de batalla de los socialistas. ¿Qué quiere decir esto? Los socialistas, ¿qué dicen? Los empleados y los trabajadores, merecen ser recompensados, en igual proporción que el empresario. ¿Por qué esto es equivocado? Porque el empresario está arriesgando su capital, y el trabajador no. Si el trabajador lo echan, puede ir y conseguirse un empleo. Si el empresario quiebra, no es como soplar y hacer botellas, quebrar una empresa, ir y hacer otra, después de que te has quebrado y te has dado contra las paredes. Los riesgos son diferentes, por lo tanto, las recompensas son diferentes. El empresario arma una estructura, a través de la cual produce bienes y servicios, que para ser competitivos en el mercado, tienen que ser de la mejor calidad, y venderse al mejor precio, en comparación a la competencia. El empleado le dice, ese tornillo, enderezalo. Pero ese tornillo es el tornillo de una máquina llena de tornillos. ¿La máquina quién la compró? ¿Los tornillos quién se los mandó a poner? O sea, hay una estructura, un negocio, es un sistema a través del cual se sirve a la sociedad para producir mejores productos y servicios. Y solamente vas a poder sobrevivir en el mercado si eres competitivo haciendo eso. La recompensa es inherente al riesgo que tú estás asumiendo con lo que estás haciendo. Pero volvemos al principio, el valor subjetivo del trabajo. No es más trabajo, más gano. No, lo que tú ganas es equivalente al resultado de lo que produces a través de tu trabajo. El valor que aporta a la sociedad, por ejemplo, con mis videos. Yo puedo decir, no, mis videos son buenísimos, pero nadie me ve, esto es injusto. No, porque puede ser que este chaval de 20 años que nunca ha hecho nada, nunca ha producido nada, lo habla, pero lo habla con personalidad, con elocuencia, entretiene, es agradable, es simpático. En cambio, yo soy así, con cara de ladrillo. ¿De quién es la culpa de eso? Mía, de la sociedad. No, es el valor subjetivo del trabajo. Otro tema por el cual el socialismo falla es los precios. En el socialismo, como todo es producido por la sociedad, por el vulgo, como todos somos iguales, entonces no hay precios. Produzco y se reparta entre todos. No hay precios. ¿Cuál es la problemática de que no haya precios? Que los precios actúan como un sistema a través del cual se envían señales al mercado y el mercado con esas señales asigna el capital. Por ejemplo, cuando aparecieron las tablets en el año 2008, eso se volvió algo de moda, algo que se vende muchísimo. Y el que comenzó esa tendencia fue Apple. Se comenzaron a vender como pan caliente. Y cuando todo el mundo vio el negocio, entró Samsung, entró Huawei, entró un montón de gente. Entonces, todo el mundo empezó a vender tablets. Y entonces, a falta de diferenciación, comenzaron a competir con precio. Entonces, a medida que bajaban los precios, los precios se fueron ajustando hasta el nivel de equilibrio o de costes. Hasta un punto en el cual vender, producir tablets, no era rentable, no era negocio. ¿Qué ocurrió cuando se llegó a ese momento? Que los que antes entraron a competir, desaparecieron. Y solamente se quedaron los que siguieron siendo rentables y siguieron compitiendo con diferenciación o con valor añadido. Los precios enviaron una señal para asignar los activos. Cuando las tablets se pusieron de moda, se vendían a un precio alto. Los elevados precios atrajeron a la competencia. Y esa mayor competencia redujo los precios de las tablets en general. Entonces, cuando se redujeron esos precios, los precios como señal, como cadena de transmisión que actúa en la economía, esos precios le dijeron a los productores, esto ya no es negocio, ya no lo produzcamos, ya no lo vendamos. Y ahí es cuando la mayoría se salieron de ese mercado y otra vez los precios de las tablets se pusieron a un nivel que era razonablemente rentable para los productores que quedaron. Los precios envían señales al mercado para asignar el capital. En la práctica, porque uno podría decir, ¿a mí esto qué me importa? Eso le importa a los grandes capitalistas, a los productores, a los empresarios. No es verdad. Los socialistas, como no creen en los precios como señales que se envía al mercado para asignar el capital, ellos no creen en los precios porque ellos creen en producir y repartir. Ellos creen que eso es generación espontánea. Pero ellos no comienzan de manera radical eliminando los precios, convirtiéndolo en algo ilegal de primeras. Ellos lo primero que hacen es controlar los precios. Es decir, pues mira, este jabón vale 10 dólares, es injusto. De aquí en este momento, este decreto vale 5 dólares. ¿Eso funciona en la práctica? No funciona. Porque si tú eres un empresario, sí, me cuesta 6 dólares producirlo y ahora por decreto los tengo que vender a 5. ¿Usted cree que yo soy huevón? ¿O que yo trabajo para que me vean? No. Los precios envían señal. Y cuando los precios, por ejemplo, se bajan por decreto, está enviando una señal forzosa con un revólver en la cabeza, está enviando una señal forzosa al mercado a decirle, no produzcas. No produzcas porque ¿para qué vas a producir? Si vas a perder. ¿Vas a producir a 6 para vender a 5? Vas a perder. Entonces, los empresarios con esa señal de precios forzosa con un revólver en la cabeza, no producen, no venden. Allí es cuando aparece el desabastecimiento y allí es cuando se dispara la inflación, producto del desabastecimiento. La escasez también genera inflación. Eso ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido en Cuba, ha ocurrido en la Argentina, ha ocurrido en todos los lugares en los que se ha implementado. Pero niveles exagerados. Claro, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que ocurre con la inflación? Que la inflación afecta a los pobres, no afecta a los ricos. Me explico, yo soy inversionista, yo invierto en bolsa, invierto en propiedad raíz. ¿Qué ocurre? Que la bolsa y la propiedad raíz es inflacionaria. Yo invierto en activos que con el paso del tiempo van subiendo de precio. Y una de las características de la gente rica es que si tú miras la arquitectura, la radiografía de su patrimonio, casi todos son activos productivos. Y con la inflación, eso se infla. Ahora, si tú miras la radiografía de una persona pobre, la mayor parte de su patrimonio está denominado en dinero, lo que se gana en sueldo. Entonces, si estamos hablando de un escenario hiperinflacionario de elevada inflación, ¿quién pierde? ¿El rico o el pobre? El pobre. Porque el pobre tiene casi todo su patrimonio denominado en dinero, en el día a día, en su salario. Entonces, toda esta gente que de dientes para afuera dice, yo defiendo a los pobres, defiendo los derechos de los pobres, voy por los pobres, los está perjudicando. Porque los está empobreciendo, los está esclavizando, los está victimizando. ¿Por qué? Porque no se trata de que, no, es que las buenas intenciones, yo no sabía. No, porque al final lo que quieran es el control estatal sobre los factores de la economía. Entonces, eso en el discurso suena muy bonito, pero ya en la vida real. En el discurso suena muy bonito, suena genial, pero no funciona. Pero no funciona sobre todo por lo siguiente, Eric, porque todos los seres humanos en nuestro corazón queremos ser libres. Todos queremos ser libres, todos queremos tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro. Todos queremos decidir en qué queremos trabajar, cuánto dinero nos queremos ganar, dónde queremos enviar a estudiar a nuestros hijos, a dónde queremos viajar, qué negocios podemos poner. Pero cuando llegan los socialistas y los comunistas y todos estos socialdemócratas que son comunistas disfrazados, comunistas like, toda esa gente lo que llega es con regulaciones, un montón de leyes que lo que intentan es controlar la vida para que todos vayamos en la dirección que ellos quieren y poder cumplir con sus sueños de socialismo y de comunismo, el edén socialista. Al final lo que ellos dicen no funciona pero porque no se aplicó como de verdad es. Siempre ellos creen que no funcionó pero porque no se hizo bien y así llevamos 100 años de socialismo y de comunismo empobreciendo a millones de personas y matando un montón de gente porque si todos queremos ser libres en nuestro corazón cuando comienzan estas restricciones cuando comienzan las regulaciones cuando comienzan a aprisionarnos cuando comienzan a decirnos cómo tenemos que vivir nuestras vidas no falta el que se revele y entonces cuando alguien se comienza a revelar y comienza a ejercer cierto nivel de liderazgo y arrastrar gente a la rebelión entonces allí es cuando comienzan a meter gente en prisión por razones políticas. La única manera de hacer funcionar más o menos el socialismo y el comunismo es convirtiendo a los países en una prisión gigantesca que es lo que ocurrió en la Alemania Oriental. Ellos construyeron el muro de Berlín para evitar que la gente se escape ¿Cuál gente? La comunista a la que pertenecía a la URSS a la extinta Unión Soviética ponían ametralladoras ponían serpentinas ponían bombas en el suelo para que la gente volara por los aires si se atrevía a atravesar la frontera. Si es tan bueno ¿por qué pones un muro? ¿Por qué pones las ametralladoras? Si es tan bueno lo que ocurre en Corea del Norte ¿por qué pones ametralladoras en la frontera con Corea del Sur? Si uno pone un mapa de la península coreana está Corea del Norte a oscuras y Corea del Sur brillante brillante con luces progreso económico oscuridad económica. Angelo y ahora que ha ganado mi ley ¿cómo cambiará la situación ahora que ha llegado al poder? Vienen épocas muy duras para la Argentina porque 100 años de socialismo no se cambian en 4 años es como si tú pesas 150 kilos ¿tú cómo haces para bajar 50 kilos? Es muy duro tienes que hacer una dieta durísima tienes que hacer ejercicio te van a dar calambres es muy duro cambiar 100 años de socialismo será duro pero la única manera de lograrlo es si los argentinos se comprometen apoyando un tipo de políticas que han funcionado en todos los países donde las han implementado Irlanda Corea del Sur Japón los Estados Unidos de América Canadá Australia Singapur en todos los países donde el libre mercado se ha implementado ha funcionado porque el libre mercado es lo más parecido a la naturaleza tú en la naturaleza tú muévete pero si no te mueves rápido que lo sepas que el tigre te come ¿qué es la socialdemocracia? muévete pero si el tigre te va a comer mato al tigre entonces ¿qué pasa? se queda este mundo sin tigres sin emprendedores sin empresarios sin gente que se quiere arriesgar sin gente que quiere mover el culo matamos a todos los tigres los metemos en prisión y nos quedamos con un mundo lleno de ovejas de gente débil de gente servil de esclavos de gente que quiere vivir de los planes de los planeros se llena el mundo cuando no opera el libre mercado cuando los incentivos son para que tú te quedes en tu casa y cobres un plan en lugar de que el incentivo sea no trabajas no comes por lo tanto mueves el culo cuando la gente va a los Estados Unidos la gente va pensando en trabajar cuando la gente viene a lugares como España como la Argentina va pensando en educación gratis sanidad gratis planes y ayudas y es diferente por eso es que la evolución de los países es diferente pero yo lo que creo es que vienen días duros para la Argentina mi ley tiene un desafío muy grande pero si la gente lo apoya los hijos de la gente de hoy esos hijos no van a tener que huir del país van a tener un país donde prosperar donde trabajar donde emprender porque no olvidemos que la Argentina fue el país más rico del mundo hace 100 años si tú vas a Buenos Aires eso se ve la gran gloria de Buenos Aires eso se ve en la sala de ópera en los edificios antiguos señoriales en el obelisco eso se ve ninguna otra ciudad de Latinoamérica tiene esos aires de grandeza de la gran Buenos Aires porque fueron esas épocas de riqueza de libre mercado y de capitalismo puro y duro después vino la decadencia estatización de la economía regulaciones impuestos altos arrinconar a los empresarios maltratar a los emprendedores y llenarse de planeros y de gente que vive subsidiada rascándose el ombligo en el sofá esperando que el estado los mantenga no es culpa de ellos Javier Milady dice con toda la razón yo lo entendí con él realmente esta gente es víctima de un sistema que los ha convertido en víctimas que los ha victimizado que los hace sentir como víctimas que ellos no sirven para nada que no saben hacer nada que son víctimas de los ricos y eso hay que cambiar pero eso no cambia de un día para otro eso hay que irlo cambiando poco a poco implementando lo que él quiere hacer yo creo que es muy bueno estoy de acuerdo con todo lo que pasa es que las cosas buenas demoran más dar un subsidio te lo doy ya que el país prospere para generar empleo y riqueza para todos eso demora una década 20 años 30 años ahí es donde están la juventud ha sido muy engañada porque lo que ha ganado la izquierda es la batalla cultural la batalla no de los datos sino la batalla del discurso discurso estéril de tú eres una víctima él es victimario los pobres son buenos los ricos son malos y a partir de allí crear todas unas estructuras para supuestamente beneficiar a las víctimas mientras tú repartes todo lo del victimario pero claro repartir el producto del esfuerzo ajeno es fácil pero es que además los políticos son listos porque ellos saben que el que parte y reparte se queda con la mejor parte yo le robo a él el producto de su esfuerzo para dártelo a ti pero en el intermedio me cobro un peaje robando enchufando gente enchufando familia o enchufando a contratistas por eso les interesa tener un estado gigantesco sino que nosotros tengamos libertad con menos impuestos y menos regulaciones ¿y ustedes qué opinan? ¿qué piensan que pasará con Argentina? ¿qué pasará en España? ¿latinoamérica? ojo comentarios con respeto y ya saben si este video les ha gustado darle me gusta compartir suscribirse y nada nos vemos en el próximo video muchas gracias Eric nos vemos hasta la próxima hasta luego